Noir es un anime muy especial, ya que es de los pocos animes de Animax cuyo doblaje latino se conservó, aunque por mérito de las páginas de Anime Libre. A 20 años de su primera emisión y contando, Noir sigue dando de qué hablar por los temas que aborda y ser de los primeros animes de la extinta V-Train, en este género de mujeres armadas y peligrosas. En esta retrocrítica repasaremos a detalle a este hermoso e incomprendido anime. La historia comienza con el repentino mensaje que Miriel Bouquet recibe por parte de Kirika Yumura, quien le invita a una peregrinación hacia su pasado. Mariel poco a poco descubrirá que tanto ella como Kirika son blancos de una misteriosa organización llamada Les Soldats. Ahora deberán trabajar juntas por encontrar pistas de su pasado y su nexo con esta organización. En su momento V-Train era lo que PJ Works es ahora, un estudio que solo sabía de éxitos en cuanto a animes originales se refiera. Noir es un anime bien hecho, la animación es excelente, la historia es emocionante y los personajes son complejos e interesantes. Es un mérito que la serie explore temas maduros como la violencia, la venganza y la redención sin derramar una gota de sangre de manera que no aburra o incordie al espectador. Eso ya dice mucho. Para ser de los primeros trabajos de V-Train, los movimientos de los personajes son fluidos y naturales, incluso las escenas de acción. Lo que complementa una narrativa emocionante y compleja donde todo elemento o personaje representa algo. Por ejemplo, Noir hace referencia tanto al color negro, un género cinematográfico y al destino de nuestras protagonistas. El reloj de bolsillo representa el pasado de Miriel, el color rojo representa la importancia de algunas escenas para la trama y el coro de cada música representa la inocencia perdida de las chicas. La historia no solo se enfoca en la violencia o el pesar de las protagonistas, también se empeña en dar mensajes de redención y esperanza como cuando Miriel decide buscar a Kirika y dejarla vivir a pesar de ser la asesina de sus padres. Da para un video completo hablar sobre el simbolismo de Noir, pero eso escapa de mi poder. Cerrar esta parte alabando la musicalización, el opening y el ending son una verdadera maravilla, pero el Lost lo es más, ya que contrasta de manera soberbia el pasado de las chicas, sus enfrentamientos con Les Soldats y su evento al ascenso como Noir. Un aplauso para los involucrados, especialmente a Yukika Shibura y su innovadora forma de mezclar ópera con tecno y música de ambiente francesa. Lamentablemente, Noir no es un anime perfecto. Algunos de los aspectos negativos de la serie incluyen el ritmo, ya que la serie puede ser un poco lenta en algunos momentos. No miento al decirles que me costó terminar el anime al tener opciones un tanto más entretenidas. Asimismo, algunos de los personajes secundarios son poco desarrollados como fue el caso de Altena o sus aldeanos, pero bueno, algo se tenía que sacrificar por las cosas buenas. Asimismo, el final de la serie puede ser un poco decepcionante para algunos espectadores, ya que no es muy esclarecedor, pero tampoco es lo suficientemente épico como para compensar todo lo que vimos a lo largo del anime, como los conflictos familiares de Mariel, el pasado de Kirika o el conflicto entre ellas y Chloe. Y en cuanto al doblaje latino, estuvo decente, pero pudo ser mejor. No voy a criticarlo mucho, ya que de por sí fue un hito conservarlo en decente estado. Del 1 al 10, Noir obtiene un merecidísimo 8, casi raspando a 9. El ritmo y el final le jugaron en contra, pero aún así, Noir puede sentirse cómodo al saber que es uno de los animes emblemas de la extinta V-Train y la primera de una trilogía de animes del subgénero Chicas Armadas en este estudio. Sin embargo, lo que me importa es la opinión de ustedes. ¿Creen que Noir es una joyita rescatada de Animax o solo estoy exagerando? Déjenme sus impresiones en comentarios que los leeré con gusto. Asimismo, les dejaré una lista de reproducción con todos los episodios de Noir en latino, si es que YouTube todavía no los ha eliminado. Como siempre, es un placer ver este tipo de animes para rescatarlos del injusto olvido y poder compartirlos con ustedes. Es una opción ideal si buscas pasar el rato con misterio, acción y simbolismo de por medio. Y eso sería todo, no olviden suscribirse y compartir el video con sus amigos o enemigos. Dejen su poderoso like para que YouTube recomienda el video. Este fue su amigo San Leonardo quien les dice nos vemos, hasta la próxima. Gracias por ver el video.